En presencia de los senadores y diputados federales electos, así como del próximo alcalde de centro y legisladores locales, López Obrador remarcó que si los integrantes del PRD no están a la altura de las circunstancias de este nuevo gobierno se van a quedar en la orilla. Por eso, no hay que presionar al gobernador electo pidiéndole cargos o exigiéndole cuotas. Tras aclarar que él no recomendará a nadie, manifestó que cuando se está en un partido opositor se tienen ideales y principios, no se lucha por cargos, e insistió que aunque existen altas expectativas de este nuevo gobierno que encabezará Arturo Núñez a partir de 2013, no me preocupa, porque tenemos a la persona adecuada. Por eso me da tranquilidad y seguridad el que sea Arturo Núñez el que vaya a conducir esta nueva etapa de Tabasco en la que seguramente se lograrán el renacimiento económico, político, social y moral. Esa es una ventaja, pero no dejo de subrayar que la situación estatal es grave, pues lleva muchos años de decadencia y degradación, y ya habíamos tocado fondo, aseguró el oriundo de Tepetitán. No obstante, expresó que afortunadamente, a partir de ahora será distinto y se detendrá la decadencia, pero esa remontada llevará tiempo, porque la destrucción en todos los sectores es mucha, pero no tengo la menor duda de que frenará la degradación con este cambio, y que a partir de ahí tiene que darse un repunte para lograr el progreso y el bienestar. Tras negar que Tabasco vaya a ser la caja chica para financiar movilizaciones en el país, aclaró que él no tiene esas prácticas, pues no estoy acostumbrado a eso. Nunca he entregado una despensa o dinero a cambio de votos. López Obrador dijo que todos los tabasqueños deben sentirse orgullosos, porque pese al dinero que destinó el PRI y de que hubo dados cargados, se mostró que el pueblo es el que tiene el poder. La alternancia no se logró antes por las particularidades políticas de Tabasco, donde los intereses creados han opuesto resistencia y no han querido dejar el poder y entre todos se tapan, se cubren, porque si cae uno cae en todos. Pasó mucho tiempo para que las personas empezaran a actuar como hombres y mujeres libres, pero al fin se logró, manifestó. Finalmente, expresó que si las elecciones hubieran sido limpias, libres y auténticas, desde muchos años antes en Tabasco hubiese ganado la oposición, pero siempre el dinero y tratar de ganar a toda costa sin escrúpulos morales ha sido la constante en la entidad, lo cual cambiará con esta nueva administración. Hay que enfrentar adversidades, pero que hay un extraordinario gobernador electo, Arturo Núñez, que eso me da mucha confianza y pido a todos los tabasqueños acá, ahora sí, más allá de los partidos, que se haga un acuerdo, una alianza, un pacto de unidad, un pacto de unidad de todos los tabasqueños para lograr la reconstrucción de Tabasco, para reconstruir a Tabasco, para lograr el renacimiento de Tabasco. No solo en lo económico, en lo social, en lo político, fundamentalmente el renacimiento moral de Tabasco, que fortalezcamos valores, necesitamos hacer un cambio verdadero, una transformación en Tabasco, y hay condiciones para eso.